Este video es un tributo al coronel de aviación Fernando Soto, héroe nacional de la República de Honduras y su aeronave el F4U FAH609 ahora preservado en el Museo del Aire de Honduras. El coronel Fernando Soto Enríquez nació el 24 de junio de 1939 en la ciudad de Teucigalpa, Honduras, y falleció el 25 de junio de 2006. Fue un piloto de combate que destacó en la guerra de 1969 entre las repúblicas de Honduras y El Salvador, también conocida como la guerra del fútbol o la guerra de las cien horas. En 1958 Soto Enríquez egresó de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea Hondureña como piloto subteniente de aviación en la promocion 57A. Durante la guerra, el entonces capitán Fernando Soto Enríquez, al mando de su nave el Champsville F4U Corsair con registro FAH609 de la Fuerza Aérea Hondureña, anondó 3 derribos en combate. Un Cavalier F51D Mustang y dos Blue Gear FG1D Corsair de la Fuerza Aérea Salvadoreña el 17 de julio de 1969. Logrados así, el derribo de un F51 por la mañana y dos FG1 por la tarde. Con esto, se convierte en el único piloto latinoamericano en obtener tres victorias en un conflicto bélico en suelo continental americano. Esto le logró varios reconocimientos a nivel mundial. Incluso se le invitó a la reunión de personalidades de la aviación conocida como Eagles Gathering o Reunión de las Águilas en los Estados Unidos de América. Estos combates aéreos entraron a la historia por ser los últimos en realizarse poniendo como contrarios aviones propulsados por él y se. Después de la guerra, el coronel Soconrique fue declarado héroe nacional mediante el título oficialmente otorgado en septiembre del año 2003 por el Congreso Nacional de Honduras. Su aparato, el José FAH-609, fue finalmente retirado en 1981 y se encuentra en exhibición en el Museo del Aire de Honduras de la ciudad de Teosidad. El Transport F4U Corsair fue un avión de caza embarcado que estuvo en servicio principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Desde la entrega del primer prototipo al armado de los Estados Unidos en 1940 hasta la última entrega realizada en 1953 a Francia, Ford produjo 12,571 aviones F4U Corsair en 16 modelos distintos. El motor radial de 18 cilindros era el de mayor tamaño y potencia instalado hasta entonces en un caza y propulsaba una hélice Hamilton Standard de un diámetro de 4.04 metros, la más grande con amplia diferencia utilizada por un caza. En parte, la conformación de las alas en diedro negativo o gaviota invertida se debió a la necesidad de situar esta hélice a mayor distancia del suelo. Así, el tren de aterrizaje podía hacerlo bastante corto para desplegarse hacia atrás, girando la rueda a 90 grados para alojarse justo en el ángulo del ala delante de los anchos flaps. El FH-609 es un F4U-5N, una versión de Corsario equipada con radar capaz de llevar a cabo operaciones nocturnas. El FH-609 es un F4U-5N, una versión de Corsario equipada con radar para desplegarse hacia atrás, girando la rueda a 90 grados para desplegarse hacia atrás. Características generales Tripulación 1斤 Longitud 10,2 metros LONGITUD Envergadura 12,5 metros Altura 4,5 metros Peso vacío 4.174 kilos Peso cargado 6.653 kilogramos Planta motriz, un motor radial de 18 cilindros, Raren Whitney R2800-18W Potencia 2.450 caballeros de fuerza Velocidad máxima operativa 718 kilómetros por hora Alcance 1.617 kilómetros Muchas gracias por llegar hasta aquí Si le gustó este video y está interesado en más videos alrededor de aeronaves militares y civiles Chequeé la variedad de videos en mi canal Si quiere apoyarnos, suscríbase y comparte al canal de Uribe Moya Huacabana Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!